Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy les quiero compartir mi TBR para la Maratona de Lectura Guadalupe Reinas de la Ahora Asociación Civil de Lectoras, Libros Before Tipos. Como cada año, ellas nos invitan a participar de esta maratona que consiste en leer 10 libros escritos por autoras durante el periodo del 12 de diciembre al 6 de enero. Siempre lo digo al revés, pero sí, 12 de diciembre al 6 de enero. Y ellas proponen consignas, se generan unas dinámicas muy interesantes entre lectoras, pero si no las conocen, acá abajo les voy a dejar links a las redes sociales de la Asociación Civil en donde van a encontrar toda la información detallada y mucho mejor explicada de lo que yo les podría decir. Y de cualquier forma, acá arriba les voy a dejar links a mis videos viejitos de mis participaciones anteriores. Yo he estado en esta maratona desde antes de tener canal de Booktube. Excepto el primer año. Entonces yo ya soy un miembro viejito de esta dinámica. Tengo experiencia, nunca he completado el rato, pero siempre estoy aquí poniendo tibiar y medio ahí leyendo. Lo hago muy mal, pero el chiste es divertirnos y conocer más. Y ya, pues sin más, vamos a empezar. Debo decir que este año me sorprendieron muchísimo. Quería grabar un video reaccionando a las consignas, pero la verdad me quedé dormida. Y al día siguiente cuando entré a Twitter, vi mi Twitter inundado de noticias de la maratona. Entonces ya ni siquiera tuve tiempo de grabar porque todas mis amigas del internet estaban ahí muy contentas compartiendo las consignas y ya fue como ok. Pero me sorprendieron mucho. Tenía algunas especulaciones y ninguna se cumplió, salvo la primera consigna que es inamovible. Pero sí, ninguna se cumplió. Y ninguno de los libros que tenía pensados, bueno, alguno a lo mejor, ahí medio lo pude colar. La primera consigna, la clásica ya la de cajón, es lectura conjunta de libros beforetipos. Como saben, ellas a lo largo de su historia, tanto como a lo mejor Club de Lectura como iniciaron y ahora como Asociación Civil, hacen lecturas conjuntas y ahí tienen un listado. El listado es inmenso y es muy variado y muy interesante. Pero de todas las lecturas que tenían ahí, yo solamente vi una que cumplía con una consigna personal que es leer los libros que ya tengo en el librero y las pude empatar. Entonces, escogí Orgullo y Prejuicio de Jen Austen, justo como dice el libro y como ya les he contado en otros videos. Tengo muchos prejuicios sobre esta lectura. Me gustan las historias de amor, sí, pero siento que esta es demasiado cliché. No sé, ni siquiera la he leído, yo estoy ahí de prejuiciosa, ¿no? No sé, vi la película con mi mejor amiga y mi cabeza es como, ¿cómo se puede enamorar de Mr. Darcy? Si es un sujeto muy desagradable, por decir poco. No sé, estoy como muy temerosa de eso, pero pues nada, a ver, vamos a intentar experimentar. Es un poquito largo, tiene 317 páginas, pero vi que está el audiolibro en Storytel, entonces voy a ir a campechanearle la lectura o voy a aplicar la técnica de Nora de la Cruz, que es escuchar el audiolibro e ir cambiándole el separador al libro físico, aunque no lo leamos acá. Sí, voy a estar ahí mezclando esos formatos. La segunda consigna es obra de teatro. Para esta, pensaba leer algo de Elena Garro, pero ya tiene mucho tiempo que tengo ganas de leer El Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Me han dicho que me va a gustar mucho y que es algo que se debe conocer. Y creo que en alguna edición pasada de la maratona ya la había puesto en mi TBR y no la cumplí, entonces este año puede ser el bueno. Bueno, este no lo tengo en físico, pero voy a sacar de la biblioteca. La tercera consigna es autora trans y para esta no fue nada difícil porque llevaba tiempo queriendo leer un libro que se llama Fatal, una crónica trans de una autora que se llama Carolina... Ay, olvidé el apellido, pero les dejo acá la imagen, ya saben. Esta fue una lectura también conjunta de libros bifortipos y de que ellas empezaron a leerlo me llamó mucho la atención este libro, lo tenía pendiente, así que tomé ese. Ese lo voy a leer en EPUB porque pues no lo tengo en físico. Lo voy a estar leyendo en mi celular que es mucho más fácil para mí que el Kindle. Y sí, la cuarta consigna fue un poco extraña, era libro para sanar. Y creo que era muy amplio, entonces yo pensé como para sanar que me fue muy difícil pues como intentar pensar un libro. Así que me fui primero a mi zona de confort, dije voy a leer un libro sobre libros, sobre historias lectoras, cosas así, porque pues los libros me gustan, me hacen sentir muy contenta. Pero después me di cuenta que sí tengo un pequeño problema que quiero sanar. Este año no fue mi mejor año en cuanto a relaciones amistosas, entonces tuve muchas rupturas de amistad. Puse en Twitter que me ayudaran a buscar un libro que hablara sobre rupturas amistosas y toda la gente entendió como cuando cortas con una pareja pero quedas bien, pero no, me refería a terminar con amigos o amigas. Este año pues terminé mi relación con mi mejor amiga. No fue difícil porque ambas como que quedamos de acuerdo y todo fue muy pacífico y todo muy buena onda y nos dijimos que nos queríamos mucho pero queríamos tomarnos un tiempo y pues sí, no lo he procesado muy bien y después tuve otra ruptura con un grupo de personas. Fue una ruptura extraña. No, fue hace poco, entonces hoy no lo proceso bien. Me siento muy mal al respecto, no sé, como que me afectó demasiado y dije, eso es lo que tengo que sanar. Esa cuestión como de, a veces me encariño mucho con la gente, ya aquí explicando mi vida, me encariño mucho con la gente, soy como de, no sé, entonces cuando, por eso no le hablo a nadie, porque cuando formo un lazo después me cuesta mucho trabajo soltar. Y, en fin, pues tengo ese problemilla. Y cuando puse que alguien me ayudara a buscar un libro, me recomendaron dos, Monse me recomendó El abanico de seda de una autora japonesa, creo, pero era muy chonchote. Y Irlanda me recomendó Panza de burro y yo vi que le gustó mucho, bueno, Carlota, porque Irlanda Carlota tenía un canal en YouTube, acá les dejo el link, me recomendó ese libro y yo cuando vi que lo leyó, vi que le gustó mucho, ya tenía ganas de leer ese libro, me llamaba mucho la atención y como ella me lo planteó, me parecía aún más interesante, me comentó que se trata de amistad, amor záfico, rupturas amistosas, entonces me convencí por ese y ese va a ser mi libro para sanar, este pequeño dolorcillo que traigo en mi corazón. La quinta consigna es un libro de cuentos escrito por una autora y para este tengo dos opciones, primero había escogido Muros de Azogia de Beatriz Espejo, ni idea quién es Beatriz Espejo, solo me aseguré que fueran cuentos, pero la verdad es que, siendo muy honesta, no sé por qué compré este libro, bueno, es que quería coleccionar estos, entonces lo compré, pero ahora que lo veo, no sé, la portada me parece un poco aburrida y no me llama mucho la atención, entonces pues tengo esta otra opción, que es una compilación de cuento erótico, yo no tengo ni idea de nada de esto del cuento erótico, escrito por mujeres, aquí está en todo el listado, ya les había platicado de este libro, bueno, pues lo leyó Alberto y me lo regaló y me dijo, marcó los que él cree que me van a gustar y él me conoce muy bien, entonces estoy segura que sí me van a gustar, yo creo que me voy a decantar por este, porque el otro, la verdad, bueno, no es como que alguno de los dos tenga una portada muy hermosísima, pero este al menos ya sé como que tal vez me guste y el otro no sé nada. La sexta consigna es Historia para tu yo adolescente, esto también me tomó un poquito de tiempo, mi yo adolescente le hubiera gustado leer más libros de literatura juvenil, en ese momento no tenía como la facilidad económica de poder comprar los libros que yo quería, así que casi siempre leía de la biblioteca y ahí leí varios clásicos que pues sí formaron mi, como esta parte intelectual, pero me hubiera gustado más leer como este tipo de historias cursis, melosas, clichés, y por eso decidí que voy a terminar la canción de Aquiles de Madeline Miller porque es una historia de amor, me gustan las historias de amor, casi no leo historias de romance ahora que lo pienso, pero me gustan mucho, las disfruto mucho, en específico si son como de romance sufrido, así azotado, eso, y pues ya sé lo que va a pasar acá, es un final trágico, entonces creo que la voy a disfrutar mucho y que mi yo adolescente la disfrutaría aún más, y creo que combina justo como las dos cosas que me gustaban, como libros de literatura juvenil y cosas clásicas. La séptima consigna es libro de salud mental o psicología, supongo que este era más enfocado como a causas teóricas, pero ya saben que no se me da leer mucho teoría, así que escogí La pasión según GH de Clarice Lispector, porque según yo, el personaje aborda muchos aspectos como de su interior, de su psicología, no sé, a lo mejor lo force, pero es lo que había en el librero que pensé que se podría empatar, aunque también estaba viendo el video de Nora de la Cruz y escuché un audiolibro que se escuchaba muy interesante, ay, no recuerdo el nombre, lo voy a dejar acá, pero es un libro que escribió una psicóloga en el que habla de las relaciones madre-hija y es un tema que me interesa bastante y como ella lo contó, dije, ay, creo que es algo que me gustaría, solamente que está en audiolibro en inglés y la verdad es que no soy muy ágil para el inglés, me cuesta mucho trabajo, entonces tengo que leerlo en una velocidad muy lenta para poder como entender toda la idea y pienso que si leo a veces a lo mejor me puedo atrasar en las consignas, pero me llamó la atención, entonces pues ya ven cómo soy yo, a la mera hora siempre cambio de opinión. La octava consigna es una consigna que a mí me pareció muy interesante y que me hizo aprender algunas cosas que yo desconocía totalmente y creo que justo es como el sentido de la maratona, llevarnos, invitarnos a ver más allá de lo que comúnmente vemos. La consigna es Autora con Discapacidad. Buscando qué iba a leer, vi que varias chicas estaban poniendo este libro que es Llero del Dolor de María Luisa Puga. Este, si recuerdan, tiene mucho tiempo que está en mi librero. María Luisa Puga fue una escritora mexicana que a raíz de un incidente empezó a desarrollar artritis y yo busqué en internet porque no sabía que la artritis podía ser considerada como una discapacidad y sí decía ahí efectivamente que es una enfermedad discapacitante porque empiezas a perder la movilidad del cuerpo y cuando leí esto fue pues muy impactante para mí porque quizás ya no recuerden pero justo el año pasado yo estuve mucho tiempo en idas y eídas, eídas, eídas al doctor porque presentaba muchos dolores en las articulaciones. No sé si recuerden que en algunos videos les conté que grabar hacía que me dolieran mucho las manos y que no había grabado porque pues me sentía mal. Había días que me dolía mucho esta parte de aquí y no me quería levantar, tenía que estar como con una bolsita de calor. Entonces estuve yendo a hacer estudios, yéndome a hacer estudios y para descartar si era lupus, si era artritis, si eran otras cosas, otros factores, incluso como infección en los huesos. Entonces estuve en todo este proceso. Fue un proceso muy, muy largo, muy pues impactante y como doloroso. Y pues sí, o sea como que afortunadamente o desafortunadamente no se supone que no tengo nada, yo sigo con los dolores. Ahora ya no son tan fuertes porque tomo medicamento para controlarlos, pero pues ahí están, ¿no? Ahí están como presentes, no he llegado a un diagnóstico definitivo, pero darme cuenta de esto fue como, wow, o sea, cuántas cosas no sabemos de este tipo de cuestiones. Y entonces decidí, pues, leer este libro. Creo que también podría entrar en la consigna del libro para sanar, porque, pues sí, es un tema, esto de mi salud, es un tema que, que es particularmente escabroso para mí. Entonces creo que es probable que llore mucho, ya estoy con los ojos todos vidriosos, es probable que llore mucho cuando lea esto, porque, pues, a lo mejor no al grado de María Luisa Puga, pero sí he vivido esa sensación de no poder hacer cosas porque tu cuerpo no te lo permite. La novena consigna, y para hacer más chillón este tibiar de lo que ya va, La novena consigna es libro para compartir con tus amigas, yo escogí este, Tsunami, de varias autoras, es un libro que aborda diferentes perspectivas sobre el feminismo, y creo que este es un tema que se presta mucho para discutir, dialogar con amigas, y este libro me lo regaló una de las amigas con las que terminé mis relaciones este año, yo la quiero mucho todavía, yo creo que a mí ya no, pero, pues, nada, me lo regaló en un cumpleaños y no lo había leído, y, pues, no sé, me gustaría como honrar esos bonitos recuerdos, así que por eso lo elegí. Y ahora sí, la última consigna es poesía infantil o para niñes. Ay, este fue muy difícil porque no leo mucha poesía y, pues, menos infantil, ahí me quebré la cabeza, vi varias recomendaciones, pero las recomendaciones que llegué a ver eran libros que ya leí por el servicio social, ¿se acuerdan que estaba ahí en mi servicio social, en la UNAM, y entonces leíamos cosas para niños, y vi que una autora estaba publicando, bueno, promocionando su libro, y escogí ese, pero ahorita no me acuerdo o como se llama, creo que era algo como El Perro Poeta, y acá les voy a dejar la imagen y la autora, perdón, perdón, vine a la guerra y sin fusil. Y, bueno, esos fueron los libros que voy a leer para la maratona Guadalupe Reinas, voy a estar del 12 de diciembre al 6 de enero, como voy a tener vacaciones en el trabajo, pues, planeo estar así chill, a gusto, leyendo, con mi cobijita, tengo algunos pendientes también aquí anotados que quiero hacer en mi casita, pero voy a poner audio el libro en el que a lo mejor limpio o hago cosillas, pero sí, pienso que, espero que sea un tiempo de relajación, que esté muy padre y que la pase muy bien, leyendo, y voy a hacer vlogs, entonces van a ser semanales, el primero saldría, ah, no es cierto, quincenales, el primero el 24 y el segundo como por el 7 de enero, ahí, espérenlo, y pues no sé si van a hacer el reto, van a entrar a la maratona, déjenme en los comentarios pues las consignas que, bueno, los libros que escogieron para las consignas, a lo mejor si no van a entrar, pero hay alguna consigna en la que quieran hacer una recomendación, también se aceptan recomendaciones, y pues nada, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, y espero verlos muy pronto, los quiero mucho, chao.